Muy buenas, hoy vengo a hablaros de la última serie documental que estrena Netflix sobre un caso que dio mucho que hablar, así que hablaremos de Las últimas horas de Mario Biondo. Y sí, el próximo 3 de agosto se estrena en la plataforma de Netflix Las últimas horas de Mario Biondo, una miniserie documental que relata estos hechos. Ya en mayo, en 30 de mayo, si no me equivoco, se cumplieron ya 10 años de la muerte de este cámara que estaba casado con la periodista Raquel Sánchez Silva, con la periodista y presentadora Raquel Sánchez Silva. Entonces, aquí rápidamente os voy a contar qué pasó para hacer de ahora, 10 años después, esta miniserie documental que pasa con la periodista y con la presentadora Raquel Sánchez Silva y también con los familiares de Mario Biondo que siguen peleando porque ellos quieren sacar la verdad a la luz, pero ¿por qué todo esto? No voy a contaros todo, obviamente. La miniserie dura, al menos yo me he visto, ¿vale? Tres episodios, porque ya no digo nada, porque quizás me equivoco. He visto tres capítulos que se abre, empiezan a contar la historia, hay un cierre al final, así que yo creo que son tres episodios de alrededor de una hora. Así que vamos a hablar de ello ya. Creo que es un caso que merece todo nuestro respeto, primero, y nada de estar señalando culpables sin tener pruebas. Eso desde el primer momento lo tengo claro, ¿vale? Yo voy a contar tal y como se supieron los hechos en ese momento. Y primero, vamos a poner antecedentes, como ya he dicho, la periodista, la presentadora, Raquel Sánchez Silva, conoció a Mario Biondo, pues es un cámara de televisión, se conocieron, hicieron buenas amigas y se casaron como cualquier pareja, ¿no? ¿Vale? Años idílicos de matrimonio, pero ¿qué pasó? Pues se encuentra después a este hombre, le hallan, ven este cuerpo en su departamento y claro, le dan esta noticia a la presentadora que informa a la familia de este hombre y cuando ven algunas fotos y pruebas, ven que se ha quitado la vida pues ahorcándose con una pasmina, digamos, ¿no? Con un fular, como queráis llamarle. Y que también decían que habían visto restos de, obviamente, de alguna sustancia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, obviamente, este hombre ha perdido la vida. O sea, él solo no se ve ninguna seña de violencia en el lugar, ¿no? En el domicilio y pues este caso se cierra rápidamente porque no hay circunstancias que se vean, que digan, oye, aquí ha habido un forcejeo o aquí ha habido algo. No, pero ¿qué pasa? ¿Y por qué sucede toda esta bola de nieve, digamos, no? Que la familia, ¿vale? Los padres, hermanos, tías, tíos, toda la familia de Mario que son italianos, ¿vale? Ellos vivían en Italia, pues también empiezan a investigar y dicen ellos que esto no ha podido pasar. ¿Cómo ha podido pasar esto? Porque no les cabía en la cabeza, primero, vamos por puntos, ¿vale? Que esta persona, que su hijo, que este familiar, ¿vale? Haya cometido semejante atrocidad porque no, no les entra en la cabeza que él haya hecho eso. Tampoco les entra en la cabeza que esté consumiendo sustancias ilegales. Ni nada por el estilo. Creen ellos y siempre están en un momento señalando a una única culpable, ¿vale? No es en el caso de que esta presentadora esté obviamente señalada y acosada porque de verdad que es un acoso muy heavy el que ha realizado la familia. Yo no digo que aquí, ya sabes, yo puedo entender ciertos puntos de vista, pero yo siempre creo que el acoso a una persona extrema me parece demasiado. Es decir, como es pelea uno contra uno me parece ilegal, diez contra uno me parece de verdad un desastre, ¿vale? Lo que digo yo. ¿Están en todo su derecho? Claro que sí, pero también ella, la periodista, está en todo su derecho, Raquel Sánchez Silva, de obviamente poner un parche y ya decir, mira, dejarme en paz, que yo no he hecho nada, he perdido a mi marido, etc. Entonces, es una pelea constante por parte de la familia que ha dicho, mira, por todas las televisiones italianas han ido hablando de este caso y diciendo que esto no tiene sentido para ellos. Y se le entiende rotundamente porque perder a un hijo, a un hermano, a un familiar, creo que es lo más doloroso que te puede pasar. Entonces, también por otro lado tenemos el punto de estar presentado a Raquel Sánchez Silva, que también ella pues comienza a hablar y vamos a ver aquí, no hay declaraciones de ella, aviso, ¿vale? No ha querido participar en esta miniserie documental, digamos, de Netflix, pero hay ciertas grabaciones en las que ella habla que, vale, cometió errores, quizás tras el repentino fallecimiento de su pareja, que quizás no tenía que haber hecho, vale, ok, como cualquier persona, ¿no? Pero estás pasando un duelo, entonces, ella explica un poquito en estos vídeos que ya hace años que salieron a la luz, puedes buscarlos también, vosotros están en internet, en los que habla un poco, pues, de ese caso, pero ella nunca ha querido hablar ya más sobre esto, es como no se le pregunta nada, el caso está completamente cerrado, pero los familiares siguen luchando, ¿vale? Esto es para poneros en antecedente todo lo que ha pasado hasta el momento, ¿vale? Porque vemos que ahora, 10 años después, como bien he dicho, más de 10 años, que ya he dicho el 30 de mayo hicieron 10 años, entonces, de nuevo, Netflix ha decidido, pues, hablar de este caso para las personas que, como yo, no sabíamos, sinceramente, qué había pasado. Yo había escuchado, obviamente, como periodista, papá, oye, sí, pero nunca sabía estas circunstancias, ni qué pasaron, ¿no? Ni qué cosas se ven un poco que te van contando en este caso, ¿vale? Pero sobre todo es muy fuerte, os aviso, porque no esperéis ver imagen ni nada de morbo, ¿vale? Solamente hay muchas declaraciones por parte de la familia de este hombre, de este fallecido hombre, Mario Biondo, y también, por otra parte, también hablan muchos amigos y representantes de esta presentadora. Entonces, hay de los dos, ambos bandos, digamos, ¿no? Ambos lados, que van a hablar un poco cómo pasaron, cómo vivieron las noticias desde el principio hasta ahora. Entonces, me parece una miniserie, sinceramente, interesante, pero, y aquí digo mi pero, me parece muy interesante, pero no es como algo que yo destaque para ver de la plataforma, uy, 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 no. No veo, sinceramente, el hecho, o la razón, mejor dicho, por el que hayan sacado este documental ahora, diez años después, obviamente, por el décimo aniversario, pero yo creo que con esto no van a cerrar ninguna herida por parte, ni de ninguna parte. Yo creo que es un documental que así, como te presentan el caso, así se acaba. Es decir, no esclarecen nada, creo que vas a ver, y aquí no es para posicionarse tampoco ni de un lado ni del otro, creo que van a contar nada más, pues, qué han hecho ambas partes un poco, qué pasó, pero yo creo que nunca se esclarece del todo. Obviamente está dicho y está puesto que fue, que él mismo se quitó la vida y ya está. Es decir, no hay más cosas, no pueden alegar más datos, no pueden alegar más pruebas ni nada por el estilo. Solamente que yo creo, pues, que viene bien si quieres verte y si quieres enterarte un poco más de lo que ha pasado, ¿no?, con esta presentadora y con esta cámara. La desgracia que marcó sus vidas, porque obviamente hay un antes y un después, se ha dicho mucho, se ha especulado muchísimo, de verdad, y sobre todo creo que también, ya sabéis, ¿no?, con esto de las redes sociales creo que siempre se ha remitido mucho con esta presentadora, ¿vale? Y entonces yo siempre digo lo que se dice, ¿no? Si hay pruebas, ok, tienen que representar pruebas y presentar todo esto para ver quién ha sido el culpable o tal. Es obviamente una historia terrible, una historia que involucra a dos familias, ¿vale? Y que ahí vais a ver todo, por qué están luchando, qué es lo que quieren probar, qué cosas no encajan. Y vosotros y vosotras sacaréis vuestras propias conclusiones. Yo, sinceramente, me ha parecido, ya como he dicho, me parece que está muy bien realizada, me parece que ha habido declaraciones muy importantes y muchas cosas a tomar en cuenta. A veces el espectador se cree con el derecho de juzgar, no actuar a las personas, incluyo, y me incluyo porque yo he visto muchas series de, así, de investigación, etcétera, ¿no? Pero al fin y al cabo hay que tener en cuenta también siempre el dolor de estas familias. Entonces, claro que sí, es un tema que si no lo sabías te va a apretar ser ver y conocer un poco, digamos, la historia de ambas partes, ok. Pero ya sabéis, juzgar, no. Si podemos, evitarlo. Así que yo solamente vengo a recomendaros que esta miniserie documental se estrena en Netflix el 3 de agosto y nada, ya me contaréis qué os ha parecido, qué os parece volver a recordar esta historia 10 años después. ¿Qué pasará? Seguirá habiendo polémica la familia de este cámara. Mario Biondo seguirá adelante con toda esta gran repercusión que viene armando desde hace 10 años por saber la verdad. ¿Y también se pronunciará Raquel Sanchez Silva al respecto? No lo sabemos. Pero bueno, si queréis, si estáis interesados, interesadas en ver, en conocer un poco más de esta historia, ya sabéis, en Netflix a partir del 3 de agosto, las últimas horas de Mario Biondo. Así que nada, espero de verdad que os haya interesado esta historia, ¿vale? Que he contado lo más rápido posible. No puedo contar todo. Hay mucho que contar. Ya te he dicho que son 3 episodios, 3 capítulos que duran 45 minutos cada uno, menos de una hora. Así que ya sabes, ¿ah? Como siempre, soy Verónica. Estamos aquí para contaros todas las novedades de plataformas, de películas, en revistas y todo. Por favor, síguenos. Te lo agradecemos un montón. Y no olvides dejarnos un like y activar la campanita esta para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos vídeos. Y nada, como siempre, nos vemos en la siguiente review. Y nada, como siempre, nos vemos en la siguiente review.